Bueno, estamos aquí en el bucato, vamos a aprovechar que ahorita no ha llegado la gente todavía porque todavía no está en servicio. Entonces les voy a platicar del movimiento muscular. Recuerda que yo les he dicho que el método Palmer, su característica es el movimiento muscular, pero todavía hay personas que les cuesta mucho trabajo, comprenderlo y otros no pueden porque no es muy fácil. Por eso los chicos de primaria poco a poco lo pueden ir adquiriendo, a los chiquitos les cuesta trabajo. Miren, primero tenemos que tomar la pluma correctamente, ya sabemos, aquí a la altura del pulgar, aquí tomamos la pluma. Tenemos que tener un material bueno porque si la pluma no corre, pues no nos ayuda. ¿Y en qué consiste el movimiento muscular? Consiste en esto, miren, vean la muñeca. No estoy moviendo la muñeca. Hay muchas personas que hacen este movimiento. Entonces, pues les duele y vean la pluma cómo está. Voy a hacer un ejercicio de caligrafía con este movimiento, miren. Vean la pluma. No queda mal, ¿verdad? Pero vean la pluma cómo se mueve. Ahora el movimiento correcto. Vean la pluma. ¿Se fijan? Aquí no se mueve. Ahora es aquí, así. Esta, el tapón de la pluma debe estar hacia el cuerpo de uno. Y aquí está. Este es el movimiento muscular. Si yo pongo un lápiz aquí y lo hago de manera incorrecta, vean el lápiz cómo le hace. Ajá. Pero si yo lo hago de manera correcta, vean el lápiz cómo se hace. ¿Ya se fijaron? Aquí las personas que tenemos, como en mi caso, que tengo problemas con la muñeca, pues yo no tengo ningún problema porque yo puedo escribir mucho tiempo. Puedo escribir, a ver, vamos a escribir el nombre de mi hermana, Laura, el nombre de Emiliano, que está aquí conmigo. E-mi-li-a-no. Cuidando siempre la inclinación, acuérdense de la inclinación. Aquí podemos poner aculco, acuérdense de la inclinación. Con el movimiento muscular. Ahora lo voy a escribir sin movimiento muscular. Con movimiento de muñeca. Acu, co. E-mi-li-a-no. Y vean cómo cuesta. A mí me cuesta más trabajo. Tengo que hacer todo este movimiento. Entonces, el movimiento muscular consiste en el movimiento desde el brazo. Va el movimiento desde el brazo. Y esto estaba, esta metodología se implementó en las personas que tienen algún problema con sus manos. O las secretarias que al siglo antepasado tenían que escribir muchísimo. Y entonces con este movimiento pues sí tenían problemas con sus manos. En cambio, con este movimiento podrían escribir rápido y sin cansancio. O sea, el movimiento muscular permite escribir sin que te canses. Por eso los chiquitos que dicen, ¡ay, ya me cansé! Pues, ¿cómo no se van a cansar si están lastimando su articulación? Entonces, la mano izquierda es la que se encarga de acomodar el cuaderno. Vamos a pasar la hoja. Y entonces, la mano izquierda, su función es acomodar el cuaderno. Bueno, el cuaderno está en el centro, la pluma se dirige a mi hombro. Y empiezo a escribir, la vida, la vida es bella. ¡Ay, qué bonito! Con movimiento muscular. Con movimiento muscular. Desde acá va este movimiento. Sin movimiento muscular. Sin movimiento muscular. Digo, no queda tan mal, pero no es la metodología de la letra Palmer con el movimiento muscular. Espero que haya quedado claro. Volvemos a poner el lápiz. Miren cómo se mueve. Sin movimiento muscular, el lápiz queda quieto. ¿Ven? Si yo pusiera aquí una plastilina, la plastilina sin movimiento muscular se aplastaría. Y con movimiento muscular, pues haríamos un gusanito de plastilina. Entonces, esa es la diferencia de escribir con y sin movimiento muscular. Y aquí la señorita Quintana nos ponía a hacer ejercicios y hacíamos que la A y que la B y que la C y bueno, y que el gusanito grande. Después voy a hacer uno, un video especial para hacer diferentes dibujos, no dibujos porque esto no es dibujo. Diferentes figuras con el ejercicio, con el ejercicio muscular. Miren. Qué bonito. Ay, pero hay muchas. Y hay unas que son muy difíciles de hacer. Pero eso lo vamos a ver después. Espero que haya quedado claro en qué consiste el movimiento muscular del método Palmer. Bueno. Adiós.